El presidente de Aerolíneas Argentinas advirtió que puede haber demoras, modificaciones o cancelaciones en los vuelos por la nueva ola de contagios de COVID. Buenos días, estas son las noticias a las 12.30. En las últimas 24 horas se registraron 23 muertes y 20.502 contagios de coronavirus en todo el país. La ocupación de camas de terapia intensiva alcanza el 35,1%. Desde el sábado rige el pase sanitario a nivel nacional. En la ciudad se va a pedir para ingresar a boliches y eventos de más de mil personas. Con protocolos sanitarios, la ciudad abrió sus colonias deportivas para chicos de entre 4 y 12 años. Los grupos pedagógicos no van a poder superar los 40 integrantes en formato burbuja. Los chicos reciben desayuno, almuerzo y merienda. El gobierno nacional prohibió la exportación de siete cortes de carne que se consumen en el mercado interno, como tapa de asado, paleta, matambre y vacío, entre otros. La medida salió publicada hoy en el boletín oficial y va a tener vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue internado de urgencia para tratar una posible obstrucción intestinal. Está estable y en tratamiento. En julio del año pasado, el jefe de Estado también sufrió el mismo cuadro. Argentina se aseguró hoy la victoria en la Serie con Grecia por la segunda fecha de la ATP Cup en Sydney, después del triunfo de Diego Schwarzman sobre Estefano Chichipas por 7-6, 6-3 y 6-3. El peque, decimotarcero del ranking ATP, le ganó al número 4 del mundo en 2 horas y 43 minutos. Vamos a repasar cómo está el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. Calor en este momento, 33 grados, 6 décimos, con el cielo algo cubierto, pero la térmica más alta, 36 grados, 2 décimos. La máxima para hoy es de 36 grados y por la noche la temperatura va a descender, pero no mucho, hasta los 30 grados. Y los contagios con la variante Omicron están aumentando en todo el país. El último informe de vigilancia de variantes del Ministerio de Salud informó que la nueva cepa de coronavirus generó más de 42% de los contagios en Córdoba, casi el 10% en la Ciudad de Buenos Aires y un 6% en Santa Fe. La variante Delta representa más del 95% de las muestras analizadas, mientras que Gama, descubierta por primera vez en Manaos, cayó a menos del 1%. En las últimas 24 horas se registraron 20.502 nuevos contagios y 23 muertos en todo el país. Son 1.102 los pacientes que permanecen internados con COVID-19 en terapia intensiva, mientras que el porcentaje de ocupación total de camas en las UTI es de 35% a nivel nacional. Y en la ciudad fueron reportados 16 fallecidos y 3.959 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. La ocupación de camas de terapia intensiva en el sistema público de salud es del 8%. Están ocupadas 48 de 600 plazas. Ayer se realizaron 15.344 hisopados en el territorio porteño, con una positividad media de 25,3%. Y el 1 de enero entró en vigencia el pase sanitario a nivel nacional. Y en la ciudad, las personas de 13 años o más van a tener que acreditar el esquema de vacunación completo contra el COVID-19 para realizar actividades de concentración de personas, como el ingreso a los boliches y asistir a eventos de más de 1.000 personas en espacios abiertos, cerrados o al aire libre. Se considera vacunación completa al esquema de dos dosis, con un intervalo transcurrido de 14 días o más desde la última aplicación. También es completa en casos de dosis única, como la vacuna CanSino. El pase sanitario se puede obtener a través de la aplicación Cuidar, en el apartado Información de Salud. Y a pesar del pase sanitario, 3 de cada 10 jóvenes de 18 a 29 años no se aplicó la segunda dosis. Son parte de los más de 5 millones de personas que tienen solo una vacuna. Según datos oficiales, el problema es mayor entre los adolescentes de 12 a 17 años, ya que al 37,55% le falta la segunda dosis. Hablamos ahora de Israel, porque ahí se detectó el primer caso de la llamada flurona. Es una infección de gripe y de COVID-19 a la misma vez. La paciente es una mujer embarazada de 30 años, que pese a no estar vacunada contra ninguna de las dos enfermedades, está en buen estado. Las autoridades, sin embargo, siguen en alerta y también preocupadas por si la mezcla de ambos virus pudiera provocar una enfermedad de mayor gravedad. Y seguimos en este país, porque el primer ministro israelí, Naftali Bennett, anunció la aplicación de una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus en mayores de 60 años y trabajadores sanitarios. Además, confirmó el uso de la píldora de la farmacéutica estadounidense, Merck. El gobierno ya había comenzado a administrar Paxlovit, que es la pastilla que fabricó Pfizer. Y en Sudáfrica comenzaron a bajar drásticamente los casos y las internaciones debido a la variante Omicron. En la última semana, los nuevos contagios de COVID-19 descendieron casi un 30%, esto respecto a los siete días previos. Por eso, el gobierno comenzó a levantar las restricciones que impuso a fin del mes pasado. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue internado de urgencia por dolores abdominales. A través de su cuenta de Twitter, Bolsonaro contó que le están realizando estudios en un hospital de San Pablo para evaluar operarlo por una obstrucción intestinal. Le colocaron una sonda anasogástrica y está estable. Bolsonaro indicó que es la segunda internación con los mismos síntomas, esto como consecuencia del atentado que sufrió en Minas Gerais en 2018. En un acto de campaña había sido atacado con un cuchillo en el estómago por una persona con alteraciones mentales. Y seguimos en Brasil, porque las fuertes rubias del último mes dejaron 25 muertos y más de 643.000 afectados por las inundaciones en el sur de Bahía. Ahora las tormentas se están trasladando a las regiones del centro y sureste del país, donde más de 150 ciudades declararon el estado de emergencia. El estado de San Pablo también se puso en alerta por la amenaza de fuertes lluvias. Más de 12.000 bomberos y defensa civil fueron movilizados para trabajar en esta región. Y en Uruguay, personal de bomberos sigue trabajando en un incendio que ya dejó más de 22.000 hectáreas de bosque quemadas en Paisandú y también en Río Negro. El presidente Luis Lacalle Pou fue a visitar estas zonas afectadas y también a evaluar los daños ocasionados por el fuego de la semana pasada. Casi 15.000 hectáreas de 14.600 reservas naturales se prendieron por el fuego. Los bomberos aseguraron que los incendios están controlados, pero no extinguidos. Productores locales reportaron pérdidas de ganado, sembradíos y también bosques madereros. Estamos viendo una tormenta de nieve, pero en una zona bastante particular, porque cayó en la zona del Mar Rojo y obligó a las autoridades a suspender el inicio de las clases. Estas imágenes en las redes sociales mostraban bolas de hielo, algunas del tamaño de pelotas de tenis. Las calles quedaron vacías por el mal tiempo en la localidad egipcia de Urgada. La oficina meteorológica de Egipto indicó que la provincia del Mar Rojo quedó a merced del frente atmosférico, lo que provocó fuertes lluvias torrenciales. Vamos a cambiar de tema y hablamos ahora de Pinamar, porque volvió a registrarse un incidente fatal con cuatriciclos. El sábado, un hombre de 31 años falleció a raíz de un choque frontal entre el cuatriciclo en el que iba acompañante y un vehículo UTV. El conductor está internado en terapia intensiva. Este accidente ocurrió en la frontera, en el norte de Pinamar, en la misma zona en donde hace unos días murió una mujer de 33 años al volcar con su cuatriciclo. Y en San Juan, en la noche de Año Nuevo, una nena de 11 años fue abusada sexualmente y luego asesinada a puñaladas. Su cuerpo semidesnudo fue encontrado en unos pastizales de un descampado y a unos 50 metros había un cuchillo enterrado. Dos familiares vieron a un primo de la nena de 24 horas caminando nervioso con tierra en la ropa. La policía allanó varios domicilios en la localidad de Media Agua y encontró una mochila que tenía ropa del joven manchada con sangre. El sospechoso quedó detenido y va a ser imputado por el delito de homicidio agravado. Y la policía recapturó a tres de los siete presos que se escaparon de una comisaría en Aedo. En la madrugada del primero de enero, los hombres limaron los barrotes de una celda y escaparon por los techos. El mismo sábado fueron encontrados por la policía bonaerense en la localidad de González Catán. Y esto ocurrió en Mar del Plata. Un hombre estaba maltratando a su perro en la rambla y un grupo de personas juntó 4.000 pesos para comprárselo. Los testigos contaron que el hombre le pegó patadas al animal para que avanzara. Llamaron a la policía y viendo que el hombre intentaba justificar los golpes ante los efectivos, juntaron plata y le compraron al perrito. Y el hombre que atropelló y mató a una ciclista en los bosques de Palermo dio negativo al test de alcoholemia, pero se comprobó que había consumido marihuana. De este y otros temas vamos a hablar después de la pausa. Ya volvemos. La nueva temporada de Pantagruélico Takeaway. Estaba preocupado porque no venían las cosas de color. Ahí está todo muy blanco. Se encienden las hornallas. Se reencuentran los amigos. Yo me pedí una limonada para empezar. Para empezar. Qué sano. Se reinventa la gastronomía porteña. Yo soy de comer mucho dulce porque animé fiestas infantiles durante 10 años. Vi una torta y medio que lloro. Y esta noche, Diego Pérez con Eleonora Wexler. Esto es remolacha con arándanos. ¡Guau! Yo pensé que era quechú. Viste que es impresionante. Es verdad. De lunes a jueves a las 21. Vas a pedir Pantagruélico Takeaway. Y el Canal de la Ciudad te lo lleva a tu casa. Este sábado, en el Canal de la Ciudad, tenés tu punto de encuentro. El programa en el que te vamos a mostrar toda la diversidad cultural de los credos en la ciudad de Buenos Aires. Toda la cultura. Todos los cultos. A través de la gastronomía, de la arquitectura, del arte, de la música. Para que puedas ver cómo coexisten las diferentes religiones. Punto de encuentro. Sábados a las 17 y 30. En el Canal de la Ciudad. Dorados y tarariras están madrugando. Están comiendo temprano. Ahí está. Estamos viviendo una jornada magnífica de pesca. Podemos esperar sorpresas. Ahí está. Ahí estamos. Esto vinimos a buscar. Un buen doradillo. Vamos. Mañana muy divertida acá en Pilar. Un clásico que se está volviendo cada vez más popular. Picante hoy, eh. Expedición Merino. Lunes, 20 horas. Por el Canal de la Ciudad. Hola. Hola. Quiero aplaudir, Andrea. No, me estaba arreglando la cucaracha recién. ¿Pero quedada mal? No. Se ve, no se ve. Un rosqué con la cucaracha. Un poco, pero está lleno de cables. Parecía Robocop, pero bueno. Todos los días lo mismo. En terapia. Todos los días lo mismo, no. Todos los días lo mismo. ¿Qué se trata este pase sanitario? Primero, que es para mayores de 13 años. Hay un anuncio a través del volentírio oficial. Y se va a pedir en todo el país. Debido a estas dos fallas que hubo del sistema, deciden que se vuelve a sortear otra vez. Esto me suele ser 38-38. Sí, sí, sí. Ya está. Ya está. Ya están los cruces. Ya están los cruces. Ya están los cruces. Es una técnica para bailar el flamenco. No hay nadie. Recojo la manzana y me la como. Recojo la manzana y me la... Hoy nos toca con Javier Díaz. De lunes a viernes a las 17 por el Canal de la Ciudad. El hombre que atropelló y mató a una ciclista en los bosques de Palermo dio negativo al test de alcoholemia, pero se comprobó que había consumido marihuana. Según los testigos, José Carlos Olaya González, de 32 años, estaba manejando a alta velocidad y se metió en la bicicenda. Después de atropellar a cinco personas, escapó del lugar en otro vehículo, cuyo conductor dio positivo al test de alcoholemia. Los hombres bajaron en el puente Poirredón y fueron detenidos por la policía bonaerense. Olaya González está imputado por homicidio culposo y los otros tres ocupantes de la camioneta están acusados de encubrimiento. El domingo, varios grupos de ciclistas realizaron un recorrido en bici para pedir justicia por la muerte de Marcela Bimonte, de 62 años. Y se reforzaron los controles de alcoholemia, esto durante Año Nuevo en la Ciudad de Buenos Aires. El 1,3% de los conductores dio positivo. Entre la noche del viernes y la mañana del sábado, se hicieron casi 3.000 pruebas y 39 dieron positivo. A los infractores se les detuvo la licencia, se les otorgó una provisoria por tres días y sus vehículos fueron trasladados a una playa de acarreo. Debido a que en la ciudad, uno de cada cinco incidentes de tránsito está relacionado con el consumo de alcohol, en los últimos cinco años, el gobierno porteño aumentó más del 163% la cantidad de controles anuales. Por su parte, Vivian Perrone, de la organización Madres del Dolor, conversó con Hoy nos toca e insistió en la necesidad de aprobar la ley de alcohol cero a nivel nacional. La verdad es que este proyecto que presentamos junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial estaba primero en la Comisión Penal, no se trató, después se pasó a la Comisión de Transporte, donde tampoco se trató. Nos generó muchísimo dolor ver que ni siquiera se debatió, como para decirnos estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, hay que modificarlo. Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial también le están dando bastante impulso y presentamos otro proyecto desde la Asociación Madres del Dolor, donde también incluimos otros agravantes, como conducir utilizando el celular. Cambiamos de tema. Desde la semana pasada se están registrando cortes en el suministro eléctrico en el área metropolitana de Buenos Aires. En estos momentos hay casi 9.000 usuarios sin servicio. La semana pasada hubo 80.000 viviendas y comercios sin electricidad. Durante el sábado, miles de usuarios seguían sin servicio y salieron a la calle a protestar. Por su parte, el ente regulador de electricidad multó a Edesur por 239 millones de pesos por deficiente calidad del servicio y también de atención a los usuarios. Y esta mañana abrieron las colonias deportivas de verano para chicos de entre 4 y 12 años. Agustina Girón está en el Polideportivo Colegiales con más información. ¿Cómo estás, Agustina? Buenos días y feliz año. Buen día, Brenda. Sí, feliz año. Bueno, para nosotras, pero también para todos los chicos que están acá, que hoy comenzaron con estas actividades de las colonias que van a estar hasta el 31 de enero. Actividades de todo tipo, pileta, handball, juegos, como estás viendo. Ahora es la hora del almuerzo, así que algunos, como verás, ya están almorzando, quedan poquitos en las canchas, pero mientras esperan a su turno de almuerzo siguen jugando como lo han hecho desde la mañana. Nosotros estuvimos desde muy tempranito, desde el momento específico en el que abrió esta colonia de verano que lo hizo de la siguiente manera, Brenda. Cerca de 22.000 chicos empezaron esta mañana a puro juego y deporte. Y es que hoy comenzaron a funcionar las colonias de la ciudad que este año estarán marcadas por los protocolos sanitarios. Hoy el protocolo está muy marcado en uso de barbijo en todo momento. En el momento que vamos a la pileta, en la actividad de natación, obviamente el profe está con barbijo y a partir de ahí se maneja todo lo de distanciamiento, ingresos a los vestuarios con barbijo, ingresos a los comedores con barbijo. El comedor, hoy por hoy, lo estamos haciendo a la ley de libre. Muchas de las actividades se desarrollan durante el año, pero lejos de mermar se intensifican en el verano porteño. Tenemos más de 20.000 chicos anotados, no en este poli, sino en todos los polis de la ciudad de Buenos Aires y tenemos actividades deportivas, actividades culturales para todo enero. Tenemos actividades propias de los deportes como hockey, básquet, tenemos handball, tenemos fútbol, tenemos algunos deportes también alternativos y después tenemos todas las actividades predeportivas y actividades recreativas. Las autoridades coinciden en que este es un espacio irreemplazable para los chicos. Un espacio sí es fundamental para toda nuestra infancia. ¿Por qué? Porque socializás con tus pares, que eso es fundamental para poder crecer. Te encontrarás con otros y con otras que te ayudan a ver la vida de otra forma. Los amigos que te haces en la colonia generalmente te quedan para toda la vida. Las actividades se realizarán hasta el 31 de enero y ya se inaugura una lista de espera para quienes no hayan quedado convocados en el primer llamado. Para contener los precios internos el gobierno prohibió exportar siete cortes de carne vacuna. Hoy entró en vigencia la medida que va a regir hasta el 31 de diciembre de 2023. La resolución fue consensuada con entidades de productores de productores y la industria frigorífica con el objetivo de dar previsibilidad y confianza a la ganadería argentina garantizando la producción la exportación y el consumo de los argentinos. Esto en base a los análisis técnicos del sector. Asado con o sin hueso falda matambre tapa de asado nalga paleta y vacío son los cortes destinados al mercado doméstico y prohibidos para clientes externos. Por otra parte se confirmó que en 2021 la liquidación de divisas del sector agrícola fue récord. Según datos oficiales en ese periodo el ingreso de divisas por exportaciones creció 61,8%. A su vez un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario indicó que Argentina podría lograr en este año que se está iniciando un ingreso de divisas récord por 38.400 millones de dólares. En 2021 el complejo oleaginoso cerealero incluyendo al biodiesel y sus derivados aportó el 48% del total de las exportaciones. Y el ministro de Economía Martín Guzmán se va a reunir el miércoles con los gobernadores para dialogar sobre las negociaciones que se están llevando adelante con el FMI con el objetivo de lograr un entendimiento respecto al préstamo de alrededor de 44.000 millones de dólares contraído en 2018. Guzmán señaló que en la reunión va a dar detalles de lo que está ocurriendo en estas negociaciones dentro del proceso de comprensión de la comunidad internacional sobre el funcionamiento de la economía argentina. Y rige un nuevo aumento para empleadas domésticas. De acuerdo a la resolución de la Comisión Nacional de Trabajo en casas particulares, van a comenzar a percibir con sus sueldos de este mes los últimos aumentos dispuestos por el gobierno. desde el primero de enero van a comenzar a percibir el 7% que rige para los sueldos de diciembre. En noviembre además se activó un aumento de 6% que ya se cobró con los salarios de diciembre. El Banco Central autorizó a las entidades financieras a invertir en fondos comunes pymes. La medida apunta a impulsar el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas tanto a través de líneas de crédito directa como del mercado de capitales. La resolución establece que la participación de cada uno de estos fondos no va a poder superar el 15% del total de la emisión y hasta 2% de la responsabilidad patrimonial computable. Argentina se aseguró la victoria en la serie con Grecia esto por la segunda fecha de la ATP Cup que se está disputando en Sydney. Diego Schwarzman venció a Estefano Chizipas número 4 del mundo por 7-6 6-3 y 6-3 El peque decimotercero del ranking ATP doblegó al tenista top 10 en 2 horas y 43 minutos después. Antes Federico Delbonis le había ganado el primer punto a Pervolarakis por 7-6 7-5 y 6-1 El tercer punto lo va a disputar la dupla conformada por Máximo González y Andrés Molteni Ahora el equipo argentino se va a medir en un mano a mano con Polonia por el primer lugar del grupo D Antes acertó ahora falla Hablamos ahora de Elio Messi porque el capitán argentino dio positivo de coronavirus Lo confirmó en un comunicado el Paris Saint Germain a través de las redes sociales El astro argentino está aislado junto a su familia en Rosario sigue en nuestro país En los últimos días se lo vio en fiestas familiares que incluyeron shows musicales como el de los palmeras que estamos viendo ahora Es la primera vez que el futbolista contrae la enfermedad El 31 de diciembre La Pulga subió a su cuenta de Instagram un video para sus seguidores donde decía que mucha gente la pasó mal por el virus el virus de M que nunca se termina Los argentinos Benavides y Andújar defienden en Arabia Saudita el título del Rally Dakar en motos y cuatriciclos y ayer habían empezado la competencia con problemas pero hoy mejoraron sus tiempos Kevin Benavides fue el mejor argentino en esta segunda etapa para las motos al completar el podio por detrás del ganador el español Joan Barreda Bort El salteño se ubica ahora undécimo en la general y en cuatriciclos Andújar Andújar perdón está sexto luego de que hoy se quedara con la jornada En coches el francés Sebastián Loeb llegó primero En la undécima posición se ubicó el argentino Lucio Álvarez quien quedó tercero en la general mientras que su compatriota Sebastián Alpern se ubica séptimo tras dos jornadas y entre los más pesados el chaqueño Juan Manuel Silva ayer finalizó la primera etapa con su camión en el puesto 26 y hasta el momento no completó su segunda etapa vamos a ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días en la ciudad de Buenos Aires mañana martes 25 grados la mínima la máxima 35 grados probabilidad de tormenta el miércoles con un poquito más fresco 17 grados la mínima la máxima 27 grados el cielo parcialmente nublado y el jueves 19 grados la mínima la máxima 28 grados el cielo parcialmente nublado estas fueron las noticias en el canal de la ciudad los invito a quedarse en nuestra pantalla hasta mañana a las 12.30 y que tengan una excelente jornada